Che, 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 vení, vení. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Conocés la historia detrás de El Loco de Babasónicos? Déjame que te ponga en contexto. Babasónicos llegaba a casi 10 años existiendo cuando se quedaron sin discográfica, sin manager y uno de sus miembros, DJ Peggin, dio un paso acostado. Para peor en la Argentina se vivía la durísima crisis de principios de los años 2000. Debido a esto tuvieron que firmar con el sello Pop Art Discos para poder grabar Jessica, su sexto álbum de estudio. Después de varios álbumes de estilo indomable en los que no se privaron ni de bordear el heavy metal, en Jessica buscaron un sonido más sintético y simple cercano al género pop rock. Esto causó que algunos fanáticos vieran este cambio como una traición a los comienzos de grupo, donde fueron más experimentales, alejados de las fórmulas masivas. Sin embargo, su objetivo al seguir creando música era no repetir la fórmula de discos anteriores, sino seguir evolucionando como artistas. El resultado de esta búsqueda salió a la luz el 25 de julio de 2001 y nos dejó hits como Los Calientes, Fizz, The Electric, Rubí y El Loco, que marcaron una bisagra en la carrera de la banda. El grupo se dejó llevar por la idea de Alberto Moles, presidente de Pop Art Discos, y eligieron a El Loco como el primer corte de difusión con la audacia que conlleva no elegir una canción rockera convencional. Hay una anécdota genial que cuenta que el instrumento oriental llamado Yamisen, con el que arranca la melodía del track, fue traído originalmente por el presidente Carlos Saul Menem desde Tokio, y él se lo regaló a Charlie García, quien lo dejó guardado en el estudio de música Circo Beat de Fito Paez, donde finalmente los Baba lo encontraron y lo utilizaron. La dulzura de la melodía interpretada con el Yamisen le dio una personalidad propia a un tema que impactó en la escena no solo musicalmente, sino también por su lírica. Como con muchas otras canciones de la banda, se le abre la puerta a varias interpretaciones. La frase, soy víctima de un dios frágil, temperamental, ha puesto mucho a pensar que ese dios era una mujer de la que el protagonista estaba enamorado. Pero hay quienes toman la letra por el lado más literal, defendiendo que la letra habla sobre un ser espiritual, un dios, que quiere vivir una vida terrenal, como en tantos relatos mitológicos, donde hay seres poderosos con deseos terrenales, bajos y pasionales. Otras personas piensan que en realidad es sobre una prostituta por las referencias que hay en la segunda estrofa en la que se habla de un lupanar, que sería un prostíbulo, y de un chulo, que sería un proxineta. También hay gente que cree que está hablando sobre la marihuana debido al nombre de la canción, y los versos que hablan sobre las volutas de un. Los basónicos en este disco explotaron la sensualidad, la elegancia y la sutileza, convirtiendo a todo esto en un sello de identidad como banda, que permite escuchar algunos compases de sus temas y reconocerlos al instante. Si te gustó el video podés dejar tu like, comentar, seguirme en TikTok, en Instagram, y suscribirte al canal de YouTube. Yo soy Juliano Macarón de Interpretación de Letras, y nos vemos en el próximo video.